Y ahora nos vamos a la cabina de Mucho Más Que Dos, proyecto de nuestros compañeros de Altavoz Radio. En esta ocasión nos presentan el tema Las Maestras Revolucionarias con Noemi Juárez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sigamos aprendiendo juntas en altas horas. Aquí tengo en mis manos este libro que es Inventoras de la Matria. Bueno, les quiero decir que es un libro realmente muy bonito, es una edición prácticamente lujosa y que es además un libro que tiene casi doscientas páginas en un formato más cuadrado que los que conocemos regularmente, no está tan alargado hacia arriba, hacia la parte vertical, sino es más horizontal el libro. Muy, muy interesante. Por darles una idea, este libro está aquí para ti, ¿eh? Lo estoy aquí describiendo porque es para ti. Tiene una introducción en Purépecha que se llama Jardín Insurgente, luego vienen personajes Antonia Nava, María Gertrudis, Bocanegra, la güera Rodríguez, Rita Pérez Jiménez, José Fortís, la querida Leona, las mujeres anónimas de la independencia de la Nueva Galicia, en fin. Pero sí, es una edición de lujo y esto nos da pie para darle la bienvenida a Noemí Juárez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que va a hablar de las maestras revolucionarias. ¿Cómo estás, Noemí? Muy contenta de saludarte, sobre todo en este día, a ti y a toda tu audiencia, Rita. Siempre es un gusto estar aquí. Es un gusto. Tú eres maestra, ¿verdad? Maestra normalista. Oh, felicidades. Muchas gracias. Te abrazamos con mucho gusto, con mucho orgullo. Oye, realmente es un libro bonito. Sí. Y se procuró que no solamente sea así el libro de texto informativo, sino que es un libro agradable. Sí, es una edición muy bella, desde contenido de forma y fondo, que se planeó desde 2021 y en el marco de la consumación de la independencia en 2021. Y es este año que sale a la luz, entonces estamos de manteles largos porque este año se logró conjuntar pues este esfuerzo entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el INAR para que puedan tener ejemplares. Son ejemplares gratuitos, entonces seguro aquí en redes y en las dinámicas que se vayan implementando, el público puede tener este libro sobre las mujeres en el proceso de independencia, que además de los nombres que se mencionaron, pues vienen, es muy regional. Y yo creo que otra característica muy importante de este libro es que comprende a varias disciplinas, es decir, hay escritoras, poetas, por ejemplo este de Jardín Insurgentes en Purépech es una poesía, hay historiadoras, escritoras, así es que es un libro diverso y de distintas regiones del país para, ¿no? Oye, y es también otra manera, Noemí, de familiarizarte con la historia de México. Así es. Eso es muy rico. Adriana Balmory, la narrativa que utiliza es como si fuera el diario de Leona, como si fuera esta correspondencia, la manera en que ella va narrando los episodios de su vida, entonces va a ser un libro creativo y va a ser, pues sí, desde, también otra de las virtudes que tuvo la coordinadora fue que nos convocó de distintas regiones, así es que hay de mujeres en la Nueva Galicia, actualmente pues todo lo que es Jalisco, Michoacán, de Oaxaca, Veracruz. No, 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 de verdad una inmersión a la historia de México a través de los personajes, yo creo que es la mejor manera, hasta retiene uno más información. Seguro lo van a disfrutar y también lo encuentran de descarga gratuita en la página del www.inerp.gov.mx, lo pueden descargar de manera gratuita o, bueno, aquí vamos a tener ejemplares también disponibles. Para ustedes, ya saben, simplemente échenos la llamadita, pongan su mensaje por WhatsApp o por las redes sociodigitales, si lo hacen por el WhatsApp es el 5650-232350, si lo hacen por redes es arroba altavozmxradio. Bueno, pasemos a tu tema, maestra Noemi, las maestras revolucionarias, bueno, siempre nos traes unos temas maravillosos y las mujeres, a mí me atrae esta frase que prepararon aquí las compañeras investigadoras para nuestro programa, las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres, no se les reconoció como ciudadanas, las mujeres estuvieron en la revolución. Así es, y dentro de este grupo de mujeres que encontramos, pues en particular, hoy me gustaría hablar de las maestras, porque hay que aprovechar el día, hoy estamos a 15 de mayo, día del maestro y de la maestra, y pues es que a mí me gusta hacer referencia a que las maestras son protagonistas de revoluciones, y eso va a ser fundamental, y pensémoslo de esta manera, actualmente en la matrícula escolar de las escuelas normales, hay 115 mil estudiantes, de estos estudiantes 83 mil son mujeres. ¿De todo el país? De todo el país, 115 mil actualmente están estudiando para formarse como docentes de educación básica, y de esos 115 mil, 83 mil son mujeres, 32 mil son varones, y también actualmente el 70% del personal docente que hay en educación básica, el 70% son mujeres. Entonces, estamos ante algo que se le ha denominado feminización del magisterio. Pero, ¿cómo se dio este proceso? ¿Por qué somos más las maestras que nos encontramos en el gremio magisterial? 70% en la actualidad, y eso va a los siguientes años, porque te acabo de decir, quienes están formando ahorita son también, en su mayoría, mujeres. Bien, pues nos tendremos que remontar primero con los gobiernos liberales, que es cuando ya se fundan escuelas para mujeres, que son las secundarias para niñas, con el gobierno de Benito Juárez, pero posteriormente esta secundaria se va a convertir ahora sí en la normal para profesoras en el periodo del porfiriato. O sea, va a ser con Porfirio Díaz, donde se van a abrir las normales ya específicamente para mujeres, y vamos a tener ahí ya las primeras egresadas, mujeres como Dolores Correa Zapata, de la que ya tuvimos también un programa, 1884 es cuando se está ella graduando, y pues ya vimos maestras feministas de finales del siglo diecinueve. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a empezar a dar esta feminización del magisterio? Bueno, primero es una realidad que el ser maestra era una de las profesiones bien vistas para las mujeres, o sea, sí era una relación como muy en el estereotipo de, bueno, es como una segunda mamá, iba muy ligada. Como de modo natural. Exactamente, tenían el cuidado natural, ya estaba muy ligado a la maternidad, al cuidado, a la atención, y entonces pues sí era una profesión bien vista, ¿no? Que sí se podía impulsar, que sí se podían abrir más escuelas, y que las egresadas pues se fueran encontrando trabajo y posibilidades, porque sí era una profesión bien vista, pero sí mucho ligado a esta parte pues maternal y del cuidado. Y la otra razón, y que también esta es muy importante, y que hemos dejado a veces un poco fuera de vista, es la brecha salarial, porque en ese momento se le pagaba menos a las maestras que a los profesores y directivos, entonces pues era más barato, más costeable el pagarle a las maestras, que era un salario menor, y entonces tengamos más maestras, porque el costo que nos va a dar es menor a estarle pagando a más profesores y directivos. Entonces, también la cuestión salarial implicó que las maestras pues fueran llevadas todavía más egresadas y más campo laboral. Aunque también lo que sí es cierto es que esta posibilidad de estudiar en las normales, de formarse como profesoras, después les va a dar las herramientas pues para involucrarse en otros momentos y en otros movimientos, como el de la Revolución Mexicana. Esto va a ser un poco paradójico porque es en el porfiriato donde se abren las normales para profesoras, donde ellas empiezan a profesionalizar, donde empiezan a tener estos círculos de convivencia de políticos en los centros escolares y en la Revolución pues van a jugar un papel determinante para sacar a Díaz, ¿no? Porque pues muchas de ellas empiezan a crear clubes antireeleccionistas, a demandar ya no solamente el acceso a una educación superior, sino también a derechos políticos, como lo vamos a ver años más adelante con las sufragistas. Y vamos a tener maestras, a mí me gusta mucho en Puebla, las hermanas Rosa y Guadalupe Narváez, porque pues van a estar muy involucradas en la campaña de Madero, van a ocupar su escuela como un centro político. También tenemos a la poblana Paulina Maraber Cortés, que ella también primero se va a convertir pues en una propagandista, pero después va a ser correo también de Emiliano Zapata. Hay cartas entre ellos en donde Zapata le escribe agradeciéndole que ella está redactando cuál es el pensamiento de la lucha zapatista y lo manda a la Convención de Aguascalientes. Ella está hablando ahí de la lucha por la tierra y además estando en Puebla, pues ella tenía muy cercano a Veracruz. Así es que ella le avisaba todo lo que estaba pasando con los constitucionalistas. Es decir, vamos a ver a las maestras ya no solamente en la propaganda, sino también pues en esta parte operativa del proceso revolucionario y en distintas facciones. Pero aún ya terminando esta lucha armada, pues las vamos a encontrar en las primeras instituciones que va a abrir, pues sí, los gobiernos por revolucionarios. Yo creo que uno de los grandes hitos, grandes momentos que le va a dar la Revolución Mexicana a nuestro país va a ser la educación. El artículo tercero se consolida una educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Y quiénes van a ser los pilares de ese, en verdad, logro revolucionario? Las maestras, porque para ese momento, pues van a empezar a formarse en los proyectos educativos por revolucionarios que son las misiones culturales, las normales rurales, la escuela rural. Y aquí no sé si yo creo que han visto al público una película muy simbólica que es Río Escondido, protagonizada por María Félix, que ella representa a la maestra Rosaura Salazar, que es enviada por el propio presidente a esta comunidad de Río Escondido. Y cuando llega, pues se tienen que enfrentar al cacique, que tiene a la escuela como caballerizas, que tiene resguardado para él el control del agua. Y entonces esta maestra se enfrenta. Era como el ideario en ese momento, en la década de los 20s, 30s, de lo que tenían que ser las maestras, mujeres que con sacrificio, maestras rurales, que con vocación, pues tenían que dispersarse por todo el país ante las campañas alfabetizadoras. México era un país analfabeta. Pero también a partir de esos momentos van a empezar a sufrir mucha violencia. Sobre todo con la educación de Cárdenas, que hace una reforma al artículo tercero, donde incorpora la palabra socialista, la educación socialista, que además decía, hay que liberar del fanatismo y empezar con educación sexual. ¿Qué va a pasar con muchas de las maestras que van a llegar a estas comunidades? Hay muchos reportajes, documentación histórica y demás, donde van a sufrir graves violaciones, atentados, mutilaciones. Hay comunidades, sobre todo, recordemos también, esto es muy importante, que en ese momento México estaba viviendo la guerra cristera. Entonces, eran los cristeros contra estas políticas que se mandaban desde el gobierno y las maestras representaban estas ideas de liberación de fanatismo, educación sexual, que iba contra. Entonces, muchas de ellas empezaron a sufrir una violencia sexual importante, una violencia de género importante, y aún así, pues, las llevaban a las distintas entidades para poder cumplir con estos objetivos y esta realidad de la educación mexicana. Noemi, interesantísimo todo lo que nos dices y toda la paradoja de que no tenían derechos políticos, pero todo lo que pudieron hacer con los clubes antireeleccionistas, con la propaganda, siendo correos. No, pues, yo creo que no mucho sabemos el papel de las maestras en la revolución, en momentos claves. Por eso también está aquí Noemi Juárez, que es maestra normalista y que también es historiadora del INERMA. Bueno, es muy emocionante oír todo lo que con creatividad, con persistencia, con perseverancia. Ya pasamos, tú nos decías, por violaciones, por vejaciones, y ahí están. Es, además de todo, escuchando la cápsula, recupero la juventud de estas mujeres, porque... Ah, sí, qué bonito. Anteriormente, el ingreso a las normales se daba después de la educación elemental. Por lo tanto, ingresaban a las normales como si fueran a estudiar primero secundaria, o sea, eran tres años de secundaria y luego tres años de educación normal. Así es que entraban a la edad de 11, 12 años, y muchas de las escuelas normales rurales en ese momento eran internados. Así es que ellas se hacían cargo de sus vidas a los 12, 13 años en un internado para formarse y después irse a las comunidades. También me gustaría mucho destacar que la primera normal rural que se abre se va a abrir con un sistema mixto. Era la prueba de la coeducación, es decir, hombres y mujeres en una misma normal rural con sistema internado. Bueno, fue un total escándalo, se abre, actualmente se encuentra en Tiripetío, en Michoacán, se funda en 1922, y cuando se abre esta escuela mixta, bueno, los sacerdotes decían que iban a excomulgar a las familias que mandaran ahí a sus hijos, fueron consideradas las escuelas del diablo, y además empieza ahí toda esta como leyenda negra que hasta los días de hoy pues gira en torno muchas veces a las normales rurales, pero es una realidad que estaban poniendo a prueba un sistema coeducativo a principios del siglo XX que en nuestro país no existía. Y lamentablemente, ahorita pasaron 20 años nada más con el sistema mixto, y hacia los 40, cuando tenemos otra vez este retroceso muy importante, es cuando las normales pasan otra vez a ser de hombres y de mujeres, y actualmente es como se mantiene, ¿no? En Chihuahua está la normal también, en Salaices para mujeres, en Aguascalientes, Cañada Onda, en Tlaxcala, Puebla también tenemos para mujeres, y es por ayotzinapa, es de varones, porque hubo un momento en que fueron separadas, pero al inicio fueron coincididas para que fueran una educación mixta y que existiera esta coeducación muy importante. Y bueno, hoy nada más hablamos de las maestras en el proceso revolucionario y por revolucionario, pero después las vamos a encontrar también siendo líderes estudiantiles en el Consejo Nacional de Huelga en el 68, y las vamos a ver dentro de los movimientos políticos armados que se van a dar durante la década de los 60 y 70. Pues ahí están las mujeres que fueron abriendo brecha, y que sí, qué bueno que tú haces hincapié en estas dos cosas, en uno en la juventud, porque muy rápido tomaron las rindas de su vida, y eso todavía ahora puede sonar extraño, y en aquella época era extravagante, estaban jugando su reputación prácticamente, ¿no? Oye, ¿y cuántos retrocesos, verdad? Como avances, los años 20, con todo y todo, y eran una época donde las cosas ocurrían, donde todo estaba como pensado para crear un país, con la euforia que eso implicaba, y cómo los años 40 nos echan para atrás, a las mujeres sobre todo. Así es, pensemos por ejemplo que para los años 30, en el periodo cardenista, existían 35 escuelas normales rurales. Fue el momento... De efervescencia. Sí, exactamente, actualmente existen 16, y entonces es a partir de los 40, donde vienen recortes presupuestales muy importantes, la reorganización de las escuelas para que otra vez sean solo de hombres. Separadas. Exactamente, pero digamos que toda la formación, la consolidación del sistema educativo mexicano, pues radica en esos años 20 y 30, donde se institucionaliza la escuela en México, se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, es decir, hace poco más de 100 años, y quienes estaban en la fila y quienes formaron parte de estas misiones culturales, quienes se fueron a todas las comunidades del país para alfabetizar. La directora de la campaña de alfabetización, yo creo que también es una mujer a la que hemos dejado muy olvidada, Eulalia Guzmán, esta zacatecana muy importante, arqueóloga, bueno, que también tiene estudios de historia y arqueología, pero sobre todo se dedicó mucho a la docencia y a las campañas de inspección y alfabetización. Entonces, son estas mujeres las que van consolidando el sistema educativo y ahora tenemos en realidad, pues, una educación laica, gratuita, obligatoria, pero formada en este enlacimiento de estas mujeres que... Que hay mucho que agradecerles. Exactamente. Cada vez que platicamos contigo sentimos así que hay que agradecerles, hay que reconocerles todos esos esfuerzos y todos esos insabores también que tuvieron que haber pasado. Te agradecemos muchísimo pasar, yo creo que, bueno, pasar por aquí por nuestra revista el día de hoy. A lo mejor otro día regresamos con algunos nombres porque hubo muchas mujeres que a lo mejor ibas a referirte puntualmente y ya no hubo suficiente tiempo para mencionar a Guadalupe Romero, a María Teresa Rodríguez, a Dolores Romero de Revilla, ahí quedan para que después retomemos el tema contigo, Noemí Juárez. Muchísimas gracias por visitarnos de nuevo y por traernos todo esto y les recordamos que aquí está el libro, aquí están las inventoras de la matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la independencia de México. Este libro está aquí puesto para ti, pero si está complicado venir o si está complicado incluso marcarnos, llamarnos a hacerte presente, está en las redes sociales del INERM y ahí se puede hacer descarga gratuita. Muchísimas gracias, Noemí. Que estén muy bien. Y feliz día de la maestra. Muchas gracias. Y de los maestros, pero a ti en especial como maestra normalista. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia. Así regresamos con esta poderosa frase que pudimos escuchar en el programa Mucho Más Que Dos de Rita Abreu, donde platicó con la historiadora Noemí Juárez respecto a las maestras revolucionarias. La frase fue dicha por Patricia Galeana, una historiadora mexicana quien a sus casi 80 años de edad está en el Senado de la República. Las maestras han sido protagonistas de revoluciones. Muchas de ellas crearon clubes antireeleccionistas y lucharon por brindar otros derechos políticos a las mujeres, como las sufragistas. Por ejemplo, en Puebla, las normalistas y hermanas Rosa y Guadalupe Narváez hicieron de su escuela un centro político y apoyo a la campaña de Francisco I. Madero, a cambio de que él se comprometiera a apoyar a las mujeres para que pudieran votar. Sí, recordemos que en México las mujeres a nivel nacional pudieron votar hasta 1953, pero antes pasaron muchos años donde exigieron este derecho. ¡Gracias!